Otro anuncio en clave política de este martes ha sido la candidatura del actual portavoz del PSOE, Daniel Pérez, a la Alcaldía. Pérez ha recibido el respaldo de los secretarios generales de las 11 agrupaciones socialistas del Distrito de la Capital, también de los 12 concejales que componen el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Pérez asegura dar el paso ilusionado, convencido y con el aval del trabajo que la oposición ha realizado estos últimos cuatro años. Él ha asegurado que el PSOE tiene un proyecto de presente y futuro para la ciudad frente a un alcalde como Francisco de la Torre agotado, dice, tras 22 años de gobierno.